Más de 10 días llevaría sin suministro de agua la cárcel nacional Picota en Bogotá, lo que estaría afectando de forma considerable a 2.500 reclusos. Recibimos información por parte de los reclusos que se encuentran allá en diferentes situaciones, condenados, esperando que les resuelvan su situación, algunos ni siquiera condenados. Desde que presenté la propuesta, hoy ya casi hace 20 días que la Picota estaba sin agua. La información que tuvimos fue que a través de una obra que se está realizando en el sector, hubo una afectación a la tubería y esto no permitía que el agua llegara. La situación de crisis sanitaria se ha prestado para que algunos internos negocien con el líquido. Según denuncias, un balde de agua estaría costando hasta 250.000 pesos en el penal, lo que agrava la situación. No conozco valor alguno del balde de agua, pero que la estaban comercializando al interior de la Picota. Quien no tiene cómo comprar el balde de agua, ¿qué estará pasando con él? El senador Paulino Riascos hizo un enérgico llamado a los organismos penitenciarios para que enfrenten la contingencia y garanticen los derechos fundamentales de la población carcelaria en la Picota. ¿Quién más que el director del INPEC que salga a los medios y nos diga efectivamente qué está pasando para que baje de preocupación a los familiares, que son los que más sufren esta situación sin saber cómo está su familiar allá en la cárcel en este momento, que ellos nos digan qué está pasando, pero con la verdad. La alcaldía mayor de Bogotá, entre tanto, dijo que le están haciendo frente a la problemática a través de carros tanques que garanticen el suministro de agua.